La lucidez es suficiente para un líder, ¿no? De proyectar, de planificar y de pensar una ciudad. Cuando nosotros, muchos de ustedes estaban seguramente en el 2007, dijimos que había que pensar en una ciudad de 50 años. Vieron que tenía razón yo. Teníamos que pensar en una ciudad de 50 años. Teníamos el 30% de pavimento. No teníamos plazas, porque decían que no había agua. Teníamos problemas de infraestructura graves. No teníamos tierra, no teníamos vivienda. Y después de una década, vemos que tenemos 5 o 6 barrios nuevos. Y que el crecimiento de Cutralcó es explosivo. Y tenemos que pasar de ese crecimiento explosivo que tenemos a poner esta ciudad en el primer mundo. Y yo los invito a los vecinos de Cutralcó a llevar esta ciudad al primer mundo para hacer la envidia del mundo, para hacer los mejores administrados. Esto de pensar en el primer mundo implica primero poner al ser humano en el centro de la escena. Yo siempre me refiero a esto porque no tiene ningún sentido hacer la política si nosotros no ponemos al ser humano en el centro de la escena. Cuando decimos que ponemos al centro de la escena del ser humano, ponemos al que menos tiene, al que más necesita. Al que necesita una tierra, al que necesita una reparación de su casa, al que necesita la capacitación o la posibilidad de ir a la escuela secundaria con una beca o ir a la universidad. Ahí tenemos que poner. Si nosotros no ponemos al ser humano, no tiene ningún sentido que tengamos la plata que tengamos o la obra que tengamos o la ciudad que tengamos. Si no, no nos rescatamos, no nos reivindicamos como seres humanos. Me parece que eso es el sentido de la política. Y el otro día hablábamos con algunos amigos y me decían ¿qué es lo que te llevó a hacer política a vos? Porque en realidad no teníamos una familia política, una familia que se gana a esta actividad que es tan compleja y tan difícil que se va fácil de afuera, requiere mucha presión, requiere mucha comprensión y requiere mucha solidaridad. Y yo le decía que era básicamente porque había la injusticia con la que vivían los trabajadores. Porque pedían la injusticia que padecía mi papá, que era el bañil. Entonces cuando uno ve esas cosas y logra transformarse a través de la educación, porque la resiliencia de mis personas y de muchas personas de este pueblo vino a través de la educación, de poder transformar y poder conducir y poder tener inteligencia suficiente para llevar a una ciudad, a unos vecinos a vivir cada día mejor. Siempre faltan cosas, por supuesto que siempre faltan cosas, pero les puedo asegurar que hemos construido un nuevo Cutralcó. Y yo les vengo a invitar a que construyamos un Cutralcó gigante. Por eso vamos a transformar los cinco barrios que tenemos, que tenemos barrios que eran rurales y subrurales. ¿Para qué? Para que Cutralcó explote en más vivienda, en más... Ese es el Cutralcó que queremos. Un Cutralcó que piense en la educación. Que piense en la escuela técnica esta y volvemos por más escuelas, volvemos por más carreras. Más carreras para los secundarios, más carreras para los terciarios, más carreras para los universitarios. Y sigo con esto, y sigo con esto. Porque estoy convencido que la transformación de ser humano viene a través de la educación. A través de la educación. Y ustedes tienen que entender que esto es lo que tenemos que luchar. Y exigir al gobierno que esté para que nos provea la educación pública gratis para nuestros jóvenes. Y eso es lo que vamos a garantizar. Y hablar cuando pensamos en la infraestructura de la ciudad. Y hablar cuando pensamos en el desarrollo del parque industrial que tenemos que llevar adelante. Estamos dentro de unos pocos días instalando los paneles solares para tener el primer polo solar de Neuquén, compañero. Y eso es pensar en la industria, pensar en el desarrollo, pensar en la promoción energética para que vengan a instalarse, para generar empleos, para eso hay que ampliar el parque industrial, hay que ampliar el parque tecnológico porque ya está saturado de gente. Ese es el destino que tenemos que construir, compañero. Así que muchas gracias a los vecinos del barrio Aeroparque, a Jesús que es de acá del barrio, de acá de cerquita, ¿no? Agradecerles a todos porque sé que hay mucho compromiso, que hay mucho trabajo, pero que hay que hacer las cosas con el corazón. Las cosas, los países, los pueblos se transforman a través de que nosotros abracemos fuerte al ser humano. Así que un fuerte abrazo para ustedes.